Si empezamos el negocio fue porque quería Progresar y soy ambicioso desde chico bueno Pa' chambiar soy poderoso, les estoy hablando de todo el rey del negocio Y en las calles con los cholos, ropa bien tumbada Listos pa' pelear al modo, el barrio resalta y es verdad lo de nosotros Si las calles hablara, entenderían bien que rollo Con filero pa'l piquete, con un paño en la frente son los que lucen mi gente En las calles del barrio listos pa' tumbar a gente En los tiempos de antes había que ser delincuente Bien firme junto a mi gente La ropa tumbada y cero miedo van de frente Las bolsas drameadas se van como pan caliente Seguimos en sombra, la verdad, dudo me encuentren Y así suena su compa, Sebastián Esquivel Compa Yeray El héroe inco, plebe, enterado y recibido Negocio internacional Rosos, escocés, esos yo tengo hasta en Taiwán Mandando juguetes bien contentos han de estar Todo bien cuadrado, aquí navego seriedad Carros duros es lo que hay Dos, tres me acompañan, cargo mi seguridad Si no tenía nada y ahora sobra pa' gastar En antro reservada la mesa había que adestar Con filero pa'l piquete, con un paño en la frente son los que lucen mi gente En las calles del barrio listos pa' tumbar a gente En los tiempos de antes había que ser delincuente Bien firme junto a mi gente La ropa tumbada y cero miedo van de frente Las bolsas drameadas se van como pan caliente Seguimos en sombra, la verdad, dudo me encuentren Fue por huevo, no por suerte